...en los exteriores de la casa del expresidente Alan García. Adelante, Jessica, buenos días. Buenos días, Federico, Verónica, Sías. Estamos en los exteriores de la casa del expresidente Alan García porque hace solo minutos ha llegado aquí un equipo de la Diviat junto con un fiscal y han ingresado de manera sorpresiva a la casa del expresidente. Hemos tratado de hablar con el fiscal que está a cargo de esta diligencia para reconfirmar si lo que se está llevando a cabo en estos momentos es hacerle llegar justamente al expresidente esta orden de detención preliminar de la que se ha estado hablando durante, en realidad, varios días. No están ingresando justamente incluso más efectivos de la policía a la vivienda. Están entrando justamente al segundo piso, han entrado por ambas puertas. Repito, no nos han confirmado que se trata justamente de esta detención preliminar, pero todo hace sospechar que sí. Vamos a esperar en todo caso que salga justamente el fiscal en los próximos minutos porque parece que la diligencia es bastante rápida. Cabe resaltar que ellos han estado durante toda la madrugada en los exteriores de la casa de Alan García. Justamente han estado de manera incógnita cuando ha llegado este vehículo. Todos han salido de los vehículos y han procedido a tocar la puerta principal de esta casa y les ha recibido justamente una persona. Se le ha preguntado si está el señor Alan García y la respuesta ha sido que sí. Entonces deben estar en estos momentos conversando ya con el expresidente y dándoles mayor detalle de qué es exactamente lo que se está haciendo a esta hora de la mañana. Pero hay bastante movimiento dentro de la casa y como ustedes han visto, acaba de ingresar más personal de la policía a esta vivienda que ya todos conocemos. Es en Miraflores, ¿no? Así es, Miraflores. En Miraflores, bueno, también podría ser un allanamiento para ver documentación en función de los últimos procesos, sobre todo el relacionado al exsecretario del Palacio de Gobierno, el señor Nava. De manera que, bueno, vamos a estar pendientes para que formalicen, ¿no? Que digan oficialmente la policía de qué se trata exactamente. Bueno, la intervención fue bastante parecida en el caso del expresidente Kuczynski también. Ah, sí, primero entraron, no se sabía para qué. Bueno, se sabía, pero tenía orden de allanamiento, de cerraje, también de... Y finalmente llegó después la información de la detención preliminar. Bueno, ¿qué fue lo que te dijo...? Hay que recordar que los fiscales en estos casos son bastante cautelosos con la información que van a brindar. Ellos suelen hacerlo cuando ya termina la diligencia. Le hemos preguntado, justamente en cámaras, y solamente nos indicó que se trataba de una diligencia. Sí. Que mayor información la va a brindar cuando se retire de la vivienda. Claro, pero para poder ingresar, obviamente, tiene una orden judicial. Parece que hay una discusión dentro. Ahora vamos a tratar. ¿Están gritando? Van a salir en un vehículo, al parecer, lo que escucho, hay como que voces alteradas dentro de la casa de Alan García. Parece que ya van a salir. Pero, ¿quién nos dejó entrar? La otra puerta, porque acá hay dos vehículos. Los ha dejado entrar una... Parece que es personal de la casa de Alan García, que justamente... ¿Viste si ellos mostraron alguna documentación? Sus empleados, sí. Sí, el fiscal tenía una documentación. No me la hizo ver directamente, como te digo, porque le preguntamos de qué se trataba esta diligencia. Debe ser una orden judicial. Pero no nos dio mayor alcance. Pero tenía una documentación, se la presentó a la persona que le abrió la puerta y por eso pudo ingresar. Ahora, no sé que está ocurriendo dentro de la casa, pero sí escuchó bastante bulla. Ahora, por el desplazamiento, parece que no es un simple allanamiento de documentación. Ahí sale justamente un vehículo. La voy a cruzar. La camioneta del expresidente. Vemos ahí a los agentes policiales que piden permiso. Y ese chofer, bueno, está acompañado de un policía ahí en la camioneta del expresidente, ¿no? No, están llevando... Adentro hay alguien. Lucho, avanza, avanza, avanza. Podría ser detención preliminar. No. ¿No? El fiscal está dentro, me acaba de decir que dentro de ese vehículo no se encuentra el presidente. Pero hay una persona. No, y además salía con un policía ahí. Para que nos confirme también se ha quedado dentro de la vivienda. No, y lo extraño es que dentro de ese carro estaba esa persona que estaba como oculta, estaba casi en el último asiento. Bien. Y hubo también un desplazamiento en la parte posterior de la casa, ¿no? O sea, en la puerta de servicio, la puerta del costado. Vamos ya. Del costado. Vamos, vamos. Parece que sí es, parece que sí es. Claro. Tiene todo el sentido, ¿no? Porque se están yendo todos, ¿no es cierto? O sea, si hay un policía en la camioneta que es propiedad del expresidente, que sale desde dentro de la casa para que no se le vea a él... Derecha, derecha. Es muy probable. Claro, hay que seguir la comitiva. En camino estaba el abogado Erasmo Reina. Estaba por llegar a la casa, pero ya tendrá que ir a otro lado, seguramente se comunicará por teléfono. Entonces, claro, la camioneta que normalmente traslada al expresidente salió con un chofer y un policía con el chaleco de Diviak. Que es normalmente la unidad especializada de alta complejidad, ¿no? Que se ha encargado de socorrer, apoyar a la fiscalía en estos casos de detención. Y eso, bueno, sería mucho sentido. De repente, pues, el expresidente ha pedido o ha coordinado que el traslado sea de esta manera para evitar que se obtenga su imagen. No, porque... Bueno, entonces, para las personas que recién se conectan a primera edición, a 6 y 39 de la mañana, la información que podemos confirmar es que la policía especializada de Diviak ha ingresado junto con un fiscal a la casa del expresidente Alan García. No han dado mucha información. Hace unos segundos salió la camioneta Guinda, que es utilizada normalmente por el expresidente de la República. No se pudo distinguir quiénes estaban dentro, solo al chofer del expresidente, a un policía de copiloto y a alguien atrás, que estaba oculto y no se pudo distinguir. Sin embargo, el resto de efectivos policiales que se encontraba en la parte externa de la vivienda, pues, también han emprendido el camino. Así que todo indicaría que en la camioneta se encontraba el señor Alan García. Claro, más de esto se venía hablando la semana pasada. Ayer el expresidente ha hecho declaraciones señalando que consideraría una injusticia que se ordene su detención preliminar. O preventiva. Porque según él no habría fundamentos, pero bueno, eso lo sabe más bien la fiscalía. Y el juez, ¿no? Así es. Bueno, ¿por dónde están ustedes, Jessica, haciendo el seguimiento a la comitiva, los vehículos de la policía? Porque me imagino que ya no logran ubicar la camioneta del expresidente. Sí, estamos entrando a la vía expresa, por donde está yendo esta comitiva que aparentemente estaría llevando al expresidente Alan García. Lo extraño es la manera. Sí, justamente el vehículo es el que está adelante, ¿no? Bueno, lo extraño, como les estaba mencionando, es que esta persona que presumimos que es el expresidente, estaba en la parte trasera de esta camioneta y de manera bastante oculta, estaba incluso agachada. Por eso es que en un primer momento se dudaba de si era o no Alan García. No, pero preliminar, preliminar. Además, se le preguntó al fiscal que está a cargo de la diligencia, lo negó, pero ya otras personas que acompañan, justamente, otros policías nos dijeron que sí, efectivamente, él está dentro de la camioneta. Por eso es todo este vehículo para confirmar esta información, porque de todas maneras es muy extraña la manera en la que ha salido la mude que escuchamos al principio. Y bueno, aparentemente esto sería parte de las diligencias de la detención preliminar que se hablaba que podría darse el día de hoy para Alan García. Jessica, si me permites, la información que acabamos de recibir, que viene por parte de la defensa del expresidente Alan García, es que sí ha llegado un pedido de prisión para el ex jefe del Estado. No se tiene el detalle todavía si se trata de una prisión preliminar o de una... No, de hecho tiene que ser una preliminar, porque para la preventiva se necesita una audiencia. Ok, entonces estamos hablando de una detención en la que no se ha necesitado una audiencia, por lo tanto entendemos que se trata de una detención preliminar. Esto lo han confirmado a Fuentes de América Televisión la defensa del expresidente Alan García. No tenemos la confirmación si el expresidente ya está dentro de esa camioneta, pero no indicaría que así es. Es lo más probable, por la forma en que se ha hecho el retiro del vehículo, que ha evitado que se le vea al expresidente, con una consideración por haber sido mandatario. Sí, ha salido... Muy bien, bueno, entendemos, entendemos por supuesto que las autoridades que estaban ahí en la zona, en el lugar, no han querido dar mucho detalle a la prensa para, claro, evitar también un poco de tumulto. Ahí está justo el momento que salió. Bueno, más que de tumulto se le está haciendo una deferencia, un trato preferente al expresidente, bueno, es un exmandatario después de todo, para que no haya el tema de la imagen del expresidente detenido. Pero bueno, Jessica, sigue el recorrido entonces. Ahí estamos viendo que la vía expresa todavía no está tan cargada. Y bueno, estamos siguiendo a la camioneta que estaría llevando al expresidente Alan García, que estaría bajo la...